El año escolar 2014-2015, felicitaciones a los niños, niñas, a la juventud, felicitaciones a todos los maestros, maestras, hay buenas noticias ahora para maestros y maestras pendientes, hay buenas noticias para padres, representantes, niños y niñas pendientes. Y hemos venido junto a nuestros compañeros del equipo de trabajo, el Ministro de Educación Héctor Rodríguez, Vicepresidente de Misiones Socialistas, el Ministro de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología, compañero Manuel Fernández, el Ministro de Vivienda, pero que ya no es Ministro de Vivienda exactamente. A partir de hoy el Ministerio se ha asumido un nuevo concepto, una nueva tarea, que es el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. Vamos a construir el ecosocialismo, que es la armonía del ser humano con la naturaleza, reconocer a la naturaleza como nuestro hogar creador, la Pachamama, la tierra sagrada, la naturaleza sagrada, y comenzar a trabajar por tener una nueva ética, una nueva mentalidad de respeto, de integración, de convivencia, como un elemento más de la naturaleza que somos los seres humanos. Igualmente está con nosotros el Vicepresidente de Planificación y Conocimiento, la revolución del conocimiento que arranca con la educación. Y nuestra Ministra del Poder Popular, compañera almirante en jefa, también se encuentra el Comandante General del Ejército, Mayor General Izquierdo Torres, el Jefe de la Región de Defensa Integral de nuestra Región Central, el General Benavides, todo un equipo cívico-militar trabajando. Por eso le doy los buenos días, podría decir, los buenos mediodías para toda Venezuela, son las 12 y 24 minutos del mediodía del 16 de diciembre. Y vamos a ver, arrancando el año, bueno, hicimos primero, quiero felicitar al equipo del Ministerio de Educación, su ministro, más de 8 mil establecimientos educativos, han sido atendidos de manera preventiva, correctiva, por la propia comunidad, con el apoyo de la mano de la revolución, del gobierno revolucionario. Más de 8 mil, yo ayer vi varias entrevistas en distintos canales de televisión, de niños, niñas, padres, representantes, maestros, felices, contentos, porque, bueno, en su escuela por lo menos le echaron una buena mano de pintura y le pusieron bonita la escuela a los niños. Pero además, sépalo usted, estamos arrancando con la inauguración de 150 nuevas instalaciones educativas del país, 150. Una más bonita que otra, una más grande que otra, realmente es extraordinario. Nosotros, yo tengo un proyecto que voy a lanzar en estos días, lo estamos puliendo, que es la construcción en este año escolar, es una meta dura, dura, pero nos lo estamos proponiendo. 1.500 instalaciones integrales educativas que van a incluir educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Grandes instalaciones, tomando el proyecto del maestro Prieto Figueroa. Siendo yo niño de 14 años, escuché directo del maestro Prieto Figueroa su proyecto. Cuando levantó las escuelas integrales aquellas, la Gran Colombia, por ejemplo, aquí, en el cementerio, en la parroquia de Santa Rosalía, de las que sobreviven del proyecto del maestro Prieto. Yo retomo el proyecto del maestro Prieto. Y voy a construir 1.500 escuelas integrales con el concepto del maestro Prieto Figueroa. Pendientes, porque vamos a explicarlo muy bien. Y va a ser todo el proyecto, tanto arquitectónico, aquí tenemos el arquitecto, ingeniero y constructor, el ministro de ecosocialismo, tanto la visión arquitectónica, como la visión de la ingeniería, pero sobre todo la visión espacial, de cómo vamos a construirla para que nuestros niños tengan todas las condiciones pedagógicas para su formación. Estamos cuidándola de manera detallada. Va a ser una revolución educativa. Estas 1.500 nuevas instalaciones integrales con la visión del maestro Prieto. Ya estamos en condiciones de hacerla. Por eso me he planteado una meta tan dura, tan fuerte, pero además para autoexigirnos. Nuestra juventud lo merece y la revolución del conocimiento empieza por la educación. Vamos, los invito a que conozcan este centro.